Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, brotheres? Bueno, les comento que el día de hoy se me ocurrió reaccionar a un video que se ha estado haciendo viral, que sinceramente todavía no lo he visto, por eso quiero hacer la video reacción, a ver qué pasa. Nada, les comento que mi camarógrafo, la persona que me hace cámara, me mandó un mensaje por WhatsApp, ¿no? Asustadísimo, que sí, que vivo rosa mi vida, que no sé qué, o sea, la verdad, me asustó. Yo no sabía qué le había pasado, no sabía si le habían robado, le habían amenazado, lo habían herido, o sea, no tenía ni puta idea. Y me da risa porque me empezó a escribir así todo mal, ni siquiera mi nombre lo escribió bien, o sea, sinceramente, bueno, después me dio risa, pero no sé qué le pasó y le digo, oye, ¿qué pasó, qué pasó, brother? Y me dice esto y me empiezan a mandar links. Y yo pensaba, puta, no sé, que era algún link malicioso, ¿no? Y decía, habla bien, ¿cómo es la huevada que me quiere hackear o qué tiro, no? Y ahí me mandó una nota de voz y ya le escuché, ya supe que era él, entonces me dijo que había un videíto, no sé cómo se llama, quizás ponga el nombre por ahí, no sé, dónde estuvo todo el día de hoy circulando esta imagen que está por ahí, no sé, la vamos a poner por aquí. Bueno, que estaba circulando esa imagen por todos lados, que sí, que vean lo que no sé qué, que no sé cuánto, y justamente él está viendo full videos durante todo el día recopilándose, una recopilación de videos para una cuestión, ¿no? Y no le había parado bola ese link hasta que le volvió a llegar el link, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a verlo. Lo vio y fue fatal. Entonces, vamos a ver, vamos a reaccionar a ese video, a ver si es cierto que es uno de los videos más asquerosos de la historia de Internet, según lo que me dice mi camarógrafo, y eso que él ha visto porquerías porque le he enseñado así de puro hijo de puta. Vamos a ver, pero no sé qué tan asqueroso, no sé si sea tan asqueroso como los retos que estaba haciendo con mis panas aquí en Cuenca, miren ahí estos videítos. Vaya, una cebolla completa, mi pana, mamá verga, vea, el reto, el reto de mi pana, fila, tráigatela por detrás, si no la puedes tragar por delante, tráigatela por atrás, maricula. Yo creo que no logré alcanzar a grabarle cuando se metió la cebolla en la boca, pero acabó de vomitar, ¿ve? ¿Viste? Estaban tragando una cebolla, ahora por acá tienes que comértela, es que eres el chico cebolla, hasta el color de la cebolla está, ¿sí o qué? Igual que tu pelo, mis ñaños, miren, aquí mi pana volvió a perder, miren, le vamos a dar un carnezazo en la carátula porque volvió a perder en el juego que estamos haciendo. Estamos haciendo huevadas aquí, miren, ya lo van a ver, ya lo van a ver, fila, chepa. Miren, miren, ahí está preparándome, miren, miren, están preparándome, ahí está mi pana Wallace coordinando la maldad. Mientras allá el otro pana está que se corre en la paja, creo que está haciendo video llamada hot con una pelada, ahí está, miren, está que se espajea, se espajea. Miren, vaya ahí, dale, vaya ahí, dale con los testículos en la cara de una, pila, pila, eso, eso en el trasero, toma, 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 eso, eso en la carne, la carne, que dice que salió volando un trozo. Sí, güey, ya se está lavando la carátula. Dos veces, pero el primero tragó una cebolla que la vomitó y ahora un carnezazo en la cara. Pila, tienes que ganar, miño, estás dormido, chepa, chepa dilatada, pila. Si otro está que se corre en la paja, ya. Estás haciendo sex hang ahí, sex hang con una tala Alejandra de Loja, ¿no? Ya te veo, pila. Todo sex hang. Ya te veo, pila. Estamos jugando a la burra nerviosa y esta es la tercera vez que pierdes. A cumplir el reto, mi ñaño, ahora que te toca, que te pongamos los testículos en la oreja. ¿Dónde? Te va a poner los testículos en la oreja. Ya sabe, mi ñaño, pila. Family friendly. Mi ñaño, lo que vamos a hacer es que el pana va a hacer gárgaras con el huevo y luego se va a enjuagar la boca con el huevo y luego... Ese huevo. Ese huevo, claro. Y después... El huevo de gualas. El huevo de gualas. ¿Ves ese huevo de gualas? Por si acaso que quede constancia de que está poniendo el huevo en el vaso meticulosamente, medio pajero el pana. Demasiado pajero. ¿Qué es? Ahí está, ¿dónde está? Ah, ya, tienes que quitarle la cáscara, pila. Quítale la cáscara, pila. Esto tiene que haga gárgaras con ese huevito. Con este huevito. Listo, vaya. Gárgara, gárgara, eso. Eso, eso, gárgara. No, nada. Chúntate, mami. Uno huevo, pila. Vaya, enjuáguense la trompa. Vaya. Tres retos te tocó hacer. Tres penitencias. ¿Qué hago allá? Pila, mi pana el perdedor. Viejo lesbiano. Pila, chepa. Aquí, acá, allá. En todo lugar, pila. Ahorita mi pana perdió. Valió tres hectáreas, hectáreas de gabardina. Estaba jugando la burra nerviosa, ¿no? Y al fin mi pana se salvó. No, no solo tres hectáreas. Tres hectáreas. Llenas encima de full. Saquillos. Eso y eso que le dimos chance a él de que si perdía ya no era válido. ¿Verdad? Porque si no lo hubiera perdido. Date cuenta, date cuenta. Pero bueno. Este más va a ser un brebaje. Va a ser una mezcla de toda la huevada que hay en el perdedor para darle de tomar. Vean eso. Ya están empezando con la pendejada, ¿eh? Ya está poniéndole cualquier huevada. Cualquier huevada, ¿ves? Que manbesis, güey. ¿Cómo le desperdician la comida? El huevo, el huevo. Es quitarte, ¿no? Mírenme, vinagre, hijo de puta. Te pasas de gabardina. Hoy no, aguanta. Se asustó. No, no le pongas. Para que endulce. Ya es para que endulce. Dijimos que cosas que sean alimento que le pegamos. ¡Qué asco! Ya lo estás licuando. ¡Qué asco, hijo de puta! ¡Qué porquería! ¡Qué asco! Este hijo de puta se ríe. Se jodió, este cabrón. Porno. Aguanta. Se ve apetitoso. Parece chocolate, ¿eh? Pero huele a mierda, ¿no? A este man como que le gusta. Algo fuerte. Algo fuerte. No huele. Algo fuerte. No lo identifico. Voy a olerlo yo. Huele a caquita. Sí, la miña. Ya, termina de tomarle tu huevada. Ah, pero la verga si te la metes en la boca, ¿no? La verga si te la metes en la boca, zorro. Toma, toma, zorro. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eres un asco! Ahí está. Asqueroso. Eso, pudre. Como vos, como vos. Eso, miñaño. Ahora usted perdió, pues. Ahora le van a hacer la maldad. ¿Usted quiso el licuado? No, no. No, no, no. Y ahora, ¿qué le van a hacer? Oye, borracho. Borrachar. Para violarlo después, ¿no? Hasta donde se sabe, el panita se va a poner, va a saltar aquí en el huevo y lo va a reventar en el culo. ¿Y qué? Ah, se lo mete en el culo y luego ¡pah! Hay un centón. Mira, miña, ya vas a tragar huevo. Centón. Aquí va a practicar. Va a practicar. ¿Ves esa huevada? Ahí se mete la huevada en el fundillo. Te la metes en todo el ano, en todo el ojete, en todo el anete. Espera, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Qué asco! Sácatelo. Ya le gustó, ya le gustó. Pila, ya se metió el huevito. Vaya. Ahí, pero dale de una. ¡Eso! En todo el anete. ¡Vaya! ¡Traga huevo! ¡Vaya traga huevo! ¡Vaya traga huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, traga huevo! ¡Eso! Te pica el ñoco. Ya, dale, presiona. Presiona, zorro. Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Uh! ¡Se traga el huevo! ¡Vaya cómo se traga el huevo! ¡Te churreteas! ¡Te sale esta espuma de lano! El tercero, porque ya le gustó la hueva. ¡Qué asco! Eres una porquería. Eres una porquería de ser humano. No deberías existir. Mira cómo se te burlan. Eres la humillación. Eres la humillación. ¡Qué asco! Estás en mierda. ¿Qué se siente tener tres huevos en el culo? ¡Eso de puta! Literalmente la pena. Tres, tres huevos fueron. ¡Qué asco! Y todavía te guinda la mierda. ¿Qué opinas, mi ñaño? Seguro desgraciado. Mira, está escaldado. ¡Está escaldado! ¡Está escaldado! ¡Está escaldado! ¡Está escaldado! Ya le está manchando todo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hasta como... ¡Oye! ¡Tiene mierda esta hueva! Esto es ñoña. ¡Fíjate, huevo! Ya le dio asco a este man. Ya le dio nausea. Vamos a humitar a este hijo de puta. Aquí está mi pana. Aquí está que quiere cagar ya. ¡Ya! Una hueva para ese mono. El mono cagón. ¡Vaya, mono cagón! Mira, toma, toma. ¡Otro huevo para ti! ¡Otro huevo! ¡Otro huevo para ti! ¡Vaya, otro huevo! Está jodido ese man. Está jodido con el anete. ¡Pila con ese anete! Va a botar los huevos que le quedaron en el culo. ¡Pila! ¡Lloraste de risa! Bueno, es que estuvimos jodiendo ahí con los panas de Cuenca, con otros youtubers de Cuenca y, bueno, con el pana también Wallace, que viajamos ahí, nos ponemos un viaje bacán, que después van a ver un video sobre eso. Y estábamos haciendo retos por joda y, bueno, nos grabamos ahí en historias, lo subimos. O sea, nunca, nunca grabamos nada de esos retos. Solo lo hicimos por historia, pero, bueno, fue gracioso, fue chévere y la gente en Instagram se cagó de risa, pero aquí se los comparto. Pero en esta ocasión quiero reaccionar a este video porque me pareció curioso. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tan buena va a ser la reacción, ¿no? Así que veamos. Es un link de Twitter, al parecer. No sé si darle click a este de aquí, pero vamos a ver. Creo que se va a escuchar aquí el audio porque no tengo los audífonos puestos. Me vale tres atados y que se escuche. El siguiente video, multimedia, incluye contenido potencialmente delicado. Eso dice una página de un abogado del diablo, dice Oscar Rieta. No sé, pero, bueno, vamos a ver. Ya, este, la... Coño, un ratito, vamos a darle... Coño, quiero dejarle pausa. Es que no sé... Ok, mierda. Qué asco, hijo de puta. O sea, no escucho nada porque no sé si tiene audio esta porquería, pero... Qué coño esta hueva tiene... Sí tiene audio. Espérate un ratito. Qué asco. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlo de nuevo. Qué asco. Es que, mira... A ver, en el video empieza un motociclista que va a agarrar una botella y luego, este es otra porquería. Es que ni siquiera sé cómo describirlo, pero es un prolapso. No sé si ustedes sepan lo que es un prolapso. O sea, son dos prolapsos de hombres. Qué asco. O sea, esta porquería ni siquiera debería estar en Twitter. No sé qué hace en Twitter esa huevada. O sea, sale como que fue una babosa gigante del asterisco de esa persona. Espero YouTube no me censure, por eso estoy tratando de usar palabras adecuadas, YouTube de mierda. Qué asco. Esta porquería... O sea, es que las tripas. O sea, las tripas están afuera de la persona. De ambas. Y están juntando sus tripas con sus tripas. Así de asqueroso es. Y es otro que está que le soba las tripas. Me recuerda un poco a la película El Cienpies Humano. No sé si han visto. Pero bueno, esto es como que al revés. Pero bueno. Esa es mi reacción. O sea, sí es un asco, de verdad. Es un asco. Es una porquería de video. No se los recomiendo ver. Lo vi de curioso. Veo que esta huevada fue subida el 7 de noviembre por el... El abogado del diablo, algo así en Twitter. Me sorprende que Twitter no haya borrado este video. Porque este video no es un video... Chuta, ¿cómo decirlo? O sea, no es un video típico asqueroso, digamos. Pero que no sé. Puta, no sé. Que se hagan mocos, por ejemplo. O vomiten ya. O sea, es un video pornográfico. Se ven... El ano. De ahí le salen las tripas. Se ve baboso. Asqueroso. Sí, es muy desagradable, la verdad. Sinceramente, no me causó como tal náuseas. No sé, creo que ya soy yo. O sea, que no... Hay muchas cosas que a mí... O sea, sí me impactan, obviamente. Me da asco, pero no ha llegado hasta ahora el punto de causarme náuseas algo. Sinceramente. No sé por qué. Creo que... O sea, un dato mío es que realmente yo desde los... 12 años, si no me equivoco, no vomito. No sé por qué. No vomito. Creo que esa es la explicación. No sé qué me pasa. Pero bueno. Pero de verdad es asqueroso. O sea, yo creo que si ustedes ven esto, pueden causarle vómito, náuseas. Traumas. Gente que no haya visto, digamos, tipos de videos extremos o pornos o algo así. No lo vean, por favor, porque se van a traumar. No sé cómo se llama el video. Ahí les pongo la miniatura, porque sé que se ha viralizado con esa miniatura. Porque así empieza el video. Se empieza con un man que tiene una cerveza así como en un lugar montañoso. Y viene un tipo sin motocross, ¿no? O sea, haciendo motocross en su moto. Se eleva aparentemente para agarrar la botella en la mano del man. Y antes de que suceda la acción, se va directo a esa imagen donde es un brother que le mete los dos puños brazos hasta el hombro, creo. A dos hombres que están en cuatro y le saca todo y luego se le salen casi todas las tripas. Hay un prolapso. Supongo que saben lo que es prolapso. Y si no, busquen, googleen. Y eso es todo, amigos. No sé qué más decirles de esta huevada, pero esa es mi reacción. A ver, por aquí estoy viendo. Vean eso. Aquí estoy viendo que el panita Crisiboy también ha hecho una reacción a este video. Vayan a verlo, porque tiene una cara de así. Ahí más o menos. Así que vayan a ver de pronto el video de él. Quizás ahí vean un vómito por ahí. La verdad no tengo ni puta idea, pero bueno. Eso es todo, amigos. Me está empezando a doler la cabeza, sinceramente. Ya me empezó a doler la cabeza de esta porquería de video que vi. No vuelvo a hacer eso. Me voy a descansar nomás. Eso es todo. Se los quiere. Ah, y pilas. Qué pronto. Nuevo video. Que sé que les va a encantar. Y nada. Revienten de like este video para que siga subiendo más videos en Chéveres de Nalguita. Pilas se los quiere. Dejame un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en bomba. Más que la gripe. Más que el prolapso. Suscríbete. Y si no te vas a ganar la YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo. Y suscribirte. ¡Chao! Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque YouTube está roto y no está llegando las notificaciones. Carajo. ¡Chao! ¿Qué tal, amigos? No sé. No sé. Vamos a ver.